Buenos días a todos, gracias por acudir. Hoy tenemos un día especial, siempre que se anuncia la renovación de un patrocinador es un día muy importante para el club y también cuando anuncias un nuevo fichaje. Hoy, por cuarto año consecutivo, presentamos a Clínica Sur como patrocinador de la Escuela Lalo García. No tengo que decir lo que significa eso para el club. Los valores que se inculcan a través de la Escuela Lalo García y que Clínica Sur hace que sea posible, pues es importante, muy importante para el club porque no todo es el primer equipo. La gente los viernes por la noche ver al primer equipo jugar pero yo creo que lo que da un club futuro, importancia, valores es el trabajo desde abajo, desde los más pequeñitos, desde el baby basket hasta los alevines. Pero no solo Nacho y Alberto se han volcado con la formación de los jugadores sino también son los encargados de la responsabilidad sociodeportiva del club. Llevan ya cuatro años organizando todo tipo de eventos con diferentes organizaciones y dicho por el ayuntamiento somos de los clubes que más acciones hacemos para la comunidad y la sociedad. Este año volveremos a hacer un montón de cosas pero de su mano, cada año este club está presente en la ciudad en zonas para inculcar el baloncesto en colegios diferentes asociaciones y un montón de eventos que se hacen y que ellos organizan para el club. Tanto Alberto como Nacho son socios del club eso también nos da mucha tranquilidad, mucha confianza porque han visto que el club es serio es un club que va creciendo, que se hacen las cosas bien y solo tengo palabras de agradecimiento en nombre del club para Alberto y Nacho por lo que hacen por su constancia, por su entrega para el club y hacer posible cosas que sin su ayuda no serían posibles. Así que yo ahora cedo la palabra a Nacho o a Alberto para que ellos os puedan contar algo. Bueno, buenos días, gracias a todos, gracias Mike, Saúl. Bueno, para nosotros estamos encantados de poder estar otro año más con el club, con el caramimbre, con la escuela apoyando este proyecto que poco a poco y que es indiscutible que va cogiendo forma, que va cogiendo tamaño, que va cogiendo un volumen de un proyecto profesional, tanto por lo que se muestra con el equipo como con la gente que hay dentro, con la confianza que ellos nos aportan y que es básica para la continuidad de Clínicas U en este proyecto. Por un lado nos permite apoyar el deporte base en el que siempre hemos confiado, se siguen avanzando en las categorías inferiores, en la continuidad de esas categorías inferiores en el desarrollo de este deporte base que es una parte importantísima del futuro del primer equipo y luego nos permite, lo que hablaba también un poco Mike el hacer un poco de colaborar con la sociedad en esa responsabilidad social deportiva, responsabilidad social corporativa que en Clínicas U consideramos tan importante y que queremos seguir haciendo y que gracias a la escuela, gracias al club podemos continuar haciendo. Entonces, nada, por nuestra parte decir que estamos encantados de continuar con este proyecto, que el club y la escuela saben que nos tienen a disposición para lo que necesiten y que esperemos que este proyecto continúe creciendo, continúe adelante por muchos años más y que por supuesto que podamos seguir siendo parte de este proyecto. ¿Berto, quieres decir algo? Bueno, el señor Alberto también comentará algo por eso. Bueno, poco más que añadir, que el vínculo con la escuela fundamentalmente es por los valores que siempre hemos creído y en los que hemos creído y en los que hemos compartido junto con la escuela, que el esfuerzo y el poder generar una sociedad sana y a través del deporte entendemos que puede ser es uno de los canales. Luego, todas las actividades que se puedan hacer y que pueda revertir sobre la sociedad, pues bienvenidas son y haremos como venimos haciendo, todas las que estén en nuestra mano y siempre agradeciendo al club la ayuda que siempre nos presta y nos da un poco más. Gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, a ver, nosotros no... Nosotros no buscamos volumen, no buscamos que vengan aquí... Lo que buscamos es, primero, que vengan chavales que no puedan jugar en sus colegios, eso es lo primordial de la escuela de la García. Después hay chicos que vienen porque son decisiones de los padres, pero nuestro afán no es, ni mucho menos, tener una escuela masiva ni quitar a chavales de los colegios. Nosotros tenemos un plan de trabajo en la escuela de la García donde se van implantando los valores, primero, formando a los chavales que sepan que lo más importante es la escuela y los libros y la formación personal. Y luego van aprendiendo la filosofía del club. Lo más importante es que la filosofía que tiene el primer equipo se va trascendiendo hasta el babybasket, de cómo se juega, la importancia de saber ganar y perder. Y eso, todo eso es posible, porque Clínica Sur es nuestro sponsor. Cada año ellos han ido apostando más y más y más y estamos agradecidos inmensamente en esa apuesta que han hecho por el club. Así que yo creo que hay dos vertientes importantísimas, que es la escuela, la formación de personas y jugadores y la responsabilidad social deportiva. O sea, devolver a la ciudad, pues no dejamos de recibir dinero público, son subvenciones públicas. Pues nosotros estamos muy conscientes y Clínica Sur, Alberto y Nacho, son los que nos organizan todo y sabemos que tenemos que devolver a la sociedad mucho. Y cada año queremos dar más y más proyectos nuevos. Pues iremos viendo. Ahora lo único que os puedo decir es que ahora entra octubre y estaremos muy volcados con el cáncer de mama. Muy volcados. Si el año pasado fue un éxito, este año queremos incrementar mucho más esa aportación y esa ayuda. Pues nada, ahora... Sí, esa es un poco la idea, aprovechar la buena acogida que tuvo esa iniciativa del año pasado para volverla a recuperar, además aprovechando que jugamos dos partidos en casa, dos partidos importantes, y luego haremos también alguna actividad, algún acto con el tema de la entrega de camisetas conmemorativas o camisetas para la gente que venga a los partidos, para que tengan un poco presente que este club no solo es un club deportivo, sino que está muy comprometido con todo lo que ocurre en nuestra sociedad. Muy bien, pues ahora vamos a presentar a nuestro último jugador, el nuevo Nixia Federico, jugador californiano, alero alto, creo que es un jugador, por lo que hemos visto hasta ahora, primero que gusta mucho al público, un jugador que está constantemente activo con las manos, va al rebote constantemente, yo creo que es una pesadilla para su par, porque tiene que bloquearle constantemente, y eso a un equipo le da mucho, un jugador que es guerrero, un jugador que tiene muy buena mano, y que va a abrir el campo también para el resto de sus compañeros, yo creo que a nosotros nos ha dado un pasito más, un pasito más en ser más competitivos, siempre un jugador de su corte, de su estilo, viene muy bien a cualquier club de baloncesto, y a nosotros nos viene fenomenal, además es entrega constante, lucha, pelea, y si eso le añades también el talento que tiene en el ataque, pues nosotros estamos encantados con su fichaje, es un jugador serio, entrenando, involucrado, profesional, y creo que es un poco en la línea, en la línea en la que Pepe y Hugo han construido el equipo este año, un poco la filosofía que tenemos desde que empezamos, ese tipo de jugador, no siempre es fácil encontrarlos, pero hemos tenido suerte y la incorporación de Niksha para nosotros es fundamental, así que bueno, ahora le dejo que él os diga algunas palabras, iré yo traduciendo, y luego le podéis preguntar, ¿vale? Niksha, just tell them a little bit about, you know, how you feel here, the team, the city, just a little introduction, I'll cut you off and translate, and then they'll ask you questions. Do you want me to try in Spanish? Yes, yes, hey, go ahead, if you want to try, yeah. Voy a intentar hablar en español, yo voy a probar. Va a intentar en español, va a intentarlo, por eso dice, vamos a ver. Slowly, slowly, slowly. Go ahead, go ahead. Okay, bueno, hola, soy Niksha, estoy muy feliz, estar aquí en Valladolid, mi entrenador, el año pasado, me dijo, Antonio Herrera, se llama, me dijo muchas buenas cosas, de la ciudad, y, de Pepe, de Mike, y de Hugo, que todos saben mucho de basket, y era una buena situación y por eso vení con ganas de jugar y ellos tienen la buena filosofía para ganar como hemos hecho. Yeah, so, I'm going to speak English. Okay, go ahead. But, yeah, so, before I came here, my coach from last year, Antonio Herrera, who I respected a lot, told me good things about Pepe, Mike, and, and Hugo, that it would be a good opportunity for me to come and get better and bring a winning philosophy to the team. Eso ya lo ha dicho, así que, que su entrenador del año pasado, Antonio Herrera, ha hablado muy bien de, de Violiz, del club, de, 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 de que sabía mucho baloncesto y que había una filosofía ganadora en este club. And, uh, since I've been here for this past month, it's been everything that he said, so I'm happy. Y, y, desde que ha llegado, se ha cumplido lo que ha dicho. Está encantado. Anything else about the city? Anything about the city? Um, the times I've been around, when we're not training, I'm happy with the city. It's, it seems like a city of hard workers and, uh, passionate fans and people. So, when I'm playing, I'm trying to represent that and work hard and kind of bring an image of the city that I've seen when I play. Dice que, que, que le encanta la ciudad, que tiene la impresión que es una ciudad de gente trabajadora y que él quiere, él quiere jugar de esa manera. Quiere representar a la gente de la ciudad, pues, siendo un currante en la cancha e intentar, pues, que la gente cuando vea jugar al equipo, pues, esté, esté orgullosa de, de su forma de jugar. Preguntas. Dice que ya conoce la liga y por lo visto, lo que ha entrenado y demás, eh, hasta donde puede llegar el equipo, donde cree que puede llegar, una vez que ya conoce la liga y visto el rendimiento que puede dar el equipo. Ok, you know the league. You were here last year. You know the, the difficulties and the level. After being here for a month, watching your new teammates, the way the team's playing, where do you think this team could get to? What's the, what's the, what's the limit for this team? You know, first things first, I signed here to win. That's the automatic vision. However, the first objective is to la salvación, como se dicen. Dice que, primero lo primero. Él ha fichado aquí para ganar, pero está claro que el primer objetivo del club es la salvación. Buscar esas 11, 12 victorias, las que sean, cuanto antes. But, the honest answer, I'm very happy with how the team is clicking. Having been in this league, you know, the preseason we won, wins or losses doesn't really show what has been happening in the locker room. I'm really happy with the pieces and the little things have created, in an environment where I think we can be, do really well this season. And then, honestamente, he says that, well, that has been started very well in the preseason, that, that, at the end, only are partidos in the preseason, and that they don't indicate how well that things are done in the day-to-day, not only in the entrenamientos, but also in the vestuario. That they have won the partidos, they have lost, but he is happy with how the pieces have adapted to the players that have been in the past. I'm happy with the environment that there is in the team and they have good sensations for this season. He says, this is your second year, you've played one year, have one under your belt. ¿En qué aspectos puedes mejorar tu juego? ¿Dónde crees que puedes mejorar? ¿Dónde sabes la liga? ¿Dónde crees que la equipo también puede mejorar? ¿Dónde crees que necesitas tomar otro paso? El principal aspecto que creo que puedo mejorar después de no ser un rookie es mantener mi cuerpo fuerte y sustituyendo. Lamentablemente durante el año, empezamos bien, jugando bien, y luego acabo de perderte. La principal cosa que he trabajado en este año y lo que estoy tratando de traer al equipo es la sustentabilidad, la consistencia. Si lo hacemos con el talento que tenemos, creo que al final del año estaremos en un lugar en que estaremos felices. Trabajando todo el verano para fortalecer su cuerpo, ser constante, prevenir lesiones. Y después la constancia es lo que él piensa, que el equipo tiene que ser constante, que habrá partidos que se juegue mejor o peor, pero tiene que tener una línea de trabajo, no tener altibajos y siempre ser un equipo donde sabes que sale a la cancha y va a ser el nivel de esfuerzo y de entrega va a ser siempre constante y alto. Y entonces, al final de temporada, si se hace eso, él tiene muy buenas sensaciones y piensa que el equipo podrá tener un buen año. Sí, estoy con los físicos y voy a estar listo miércoles. ¿Qué players have surprised you thus far this season? Bueno, todos son diferentes. To start, my roommate, Kimball McKenzie, es un gente muy feliz y brings a lot of energy to the table. También Tom's, Leymans, pero la cosa que es importante con nuestro equipo, que para mí va a ser muy importante y nos vamos a ganar mucho si hacemos esto, es que cada juego es diferente, alguien puede brillar. Así que creo que una cosa con nuestra equipo que es especial es que en un juego algún chico va a estar, el otro juego, otro otro, pero todos consistenamente traen las pequeñas cosas a la mesa. Dice que todos en general, en particular Kimball McKenzie, porque es su compañero de piso, es una persona muy abierta, siempre está bromeando, también Tom's, Leymans, pero en general todos. Y lo que él dice que le ha sorprendido es que en cualquier partido puede salir un protagonista y el que lidera al equipo en la faceta mejor, donde el equipo está sufriendo más en ese encuentro. y eso es algo que para él cree que es algo muy especial para el equipo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.